Música Hola, 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 hola Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí Fernandito En este video van a ver algo divertido que voy a decirles algo con respecto Es algo nuevo en mi canal, se los explicaré cuál es Ay, estoy emocionada, me pregunto cuál será lo nuevo Bueno gente, lo nuevo será Curiosidades y también momentos divertidos de Fernandito Les diré que es lo que contendrá en estos videos Así que vamos a explicarlo ¿Solo esto? Es que yo pensé que me combinaron Primero hablaré sobre curiosidades ¿Alguna vez has visto algunos videos sobre curiosidades de FNAF y de Crash Bandicoot? Bueno, en este video los combinaré todos Así es, curiosidades de Crash Bandicoot y Final Fantasy Freddy también En este video van a ver todos curiosidades Como por ejemplo Crash, Freddy y etc Y muchísimos más personajes que ustedes van a ver ¿O escuchaste eso Crash? Curiosidades de nosotros, o sea a mí y a ti Y vamos por último Y es momentos divertidos de Fernandito ¿Alguna vez estás muy aburrido en mis peluches y que no te interesa? Bueno, en este video contendrá más diversión sobre mí Hablando sobre algo increíble Muchas fiestas pátricas Son muchísimas festividades que estamos viviendo por ahora Y muchos más gente Esto sí que sea muy divertido en estos momentos divertidos de Fernandito Eso sí que es una buena noticia Sí baby Y si ustedes se están preguntando ¿Por qué Fernandito? ¿Por qué quieres hacer esto? Bueno, la respuesta es simple Eso es porque necesito un poco más de protagonismo Como digamos, porque no le apareció en algunos videos Bueno, excepto sobre los gameplays Que yo solamente juego Pero en este video verán los momentos divertidos de Fernandito A mí Ah, eso tiene sentido Porque Fernandito nunca apareció en los videos Excepto en los gameplays Bueno, ahora que ustedes lo saben Me despido por ahora Así que por algún día Haré algunos videos sobre curiosidades O momentos divertidos de Fernandito Lo que hago yo Así que bueno, me despido por ahora gente Así que ya lo saben ¡Ai vay a todos! 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 ¡Ai vay a todos!